Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos viendo cómo cada vez se estabiliza más la situación, sobre todo al oeste peninsular. Cielos cada vez más despejados, aunque todavía hay restos del frente que vemos en la imagen del satélite Meteosat. Ese frente que ha estado actuando sobre todo en el área mediterránea todavía a lo largo de la jornada. Está dejando algunas precipitaciones, principalmente en esa parte, en el tercioeste peninsular. Esa borrasca lo que está haciendo es desplazarse poco a poco, cada vez más hacia el este. Y así lo que nos llega es el dominio anticiclónico, esos cielos despejados que por lo menos van a durar casi hasta el fin de semana, principalmente en la mitad occidental. La situación hoy, lo que nos queda de jornada, todavía se van a ver algunas nubes de evolución a lo largo de la tarde que pueden dejar alguna precipitación dispersa en puntos del interior, principalmente en áreas montañosas, en puntos del sistema ibérico, también en sistema central. Pero mayor riesgo y probabilidad de que esas precipitaciones además sean tormentosas hacia el este, como decíamos. Tenemos la parte de la comunidad valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia, también la parte oriental de Andalucía, sobre todo en la zona de Granada, en la sierra. Y también a lo largo de la tarde algún chubasco disperso en la isla de Mallorca, en el archipiélago Balear. En Canarias, las islas occidentales seguramente a lo largo de la tarde hacia el norte reciban también alguna precipitación dispersa. Y atención, el viento está soplando con bastante intensidad en el noreste, en la zona del Valle del Ebro, provincia de Gerona, allí a lo largo de la tarde todavía alguna racha de viento intenso. En cuanto a las temperaturas, estamos notando como las máximas son ligeramente superiores a las de ayer, sobre todo hacia el norte, en la parte del noroeste, en Galicia. La situación mañana. Mañana de nuevo vamos a continuar con un poquito más de inestabilidad. En el tercio este peninsular será a partir del mediodía, cuando las nubes vayan aumentando, podrían dejar también precipitaciones dispersas en puntos montañosos del interior. De nuevo en la zona del sistema ibérico, también sistema central, la parte de Castilla-La Mancha, la parte oriental de Andalucía. Ya decimos que sobre todo va a ser mayor riesgo de que sean más intensas las precipitaciones y acompañadas de tormenta en zonas montañosas. También en la zona de Murcia, Comunidad Valenciana, el archipiélago Balear mañana va a estar más tranquilo. En Canarias de nuevo mañana se puede producir algún chubasco disperso, con mayor probabilidad en las islas occidentales. Y en cuanto a las temperaturas vamos a notar una ligera bajada, se va a notar sobre todo en las mínimas de la mitad norte peninsular. Para el jueves continuamos también todavía con cielos bastante despejados hacia el noroeste, pero vamos a ver cómo poco a poco se va cubriendo el cielo. Se podrán producir seguramente con mayor riesgo la segunda mitad de la jornada precipitaciones, que de nuevo afectarían con mayor seguridad al tercio este peninsular, pero también llegarían hasta puntos del interior. De nuevo la zona de Madrid, sobre todo la sierra, la parte oriental de Castilla y León, sistema ibérico, Castilla-La Mancha, Murcia, la parte oriental de Andalucía. También en el archipiélago Balear, posibilidad de alguna precipitación dispersa a lo largo de la jornada. Y en Canarias un frente va a barrer de oeste a este, dejando precipitaciones dispersas. Las temperaturas el jueves se mantienen igual. Y para el viernes vamos a notar cómo las temperaturas van descendiendo y en cuanto al cielo, atención, porque penetra un frente desde el suroeste que va a ir cubriendo poco a poco los cielos prácticamente de todo el territorio e irá dejando precipitaciones que además serán puntualmente tormentosas, las más intensas, a su paso por Andalucía, por la parte de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, pero ya decimos cómo el frente prácticamente va a afectar a todos los puntos, incluidos ambos archipiélagos y temperaturas que van a descender, sobre todo se va a notar hacia el sur, en la parte de Andalucía. Así que por lo menos vamos a tener cielos despejados mañana y pasado, así que aprovechenlos, pasen una estupenda tarde. Hasta esta noche, volvemos con la previsión del tiempo después del informativo.